Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy les voy a hablar sobre las nuevas transformaciones que vendrán en Dragon Ball Xenoverse 3. El día de hoy solo tendrán corazoncito aquellos que comenten mi cabra y adelante el comentario que quieran. O sea, todos los comentarios que empiecen con mi cabra y ya pueden poner lo que ustedes quieran, tendrán corazoncito. Pero, también muy importante, tienen que estar suscritos, si no, no. Bien, comencemos con mi silla gamer que ya no rueda porque tiene patas de palo, no tiene ruedas. Comencemos con las transformaciones y es que podría y debería haber nuevas transformaciones en Dragon Ball Xenoverse 3. Pero hoy hablaremos claramente y seremos bastante honestos. Ya sabemos que anteriormente en Avatar y en los antiguos Xenoverse han estado muy quisquillosos a la hora de meter transformaciones. ¿Cómo que quisquillosos han estado muy... pues evitan darle contenido a la gente? Tristemente, tristemente, pero así es. No es cierto, no, no es cierto. ¿Y por qué en Dragon Ball Xenoverse 1 no venía la transformación del Super Saiyajin Fase 3? ¿Por qué en Dragon Ball Xenoverse 2 no venía la transformación del Super Saiyajin Fase Dios? ¿Ni tampoco el Super Saiyajin Blue? ¿Ni tampoco el Super Saiyajin 4? ¿Por qué, por qué, por qué? Simple, querían guardársela para luego meterla en otro juego y venderte como que es una gran innovación la transformación. Pero no, no lo es. Sin embargo, hoy hablaremos de las transformaciones que estarán o estarían en Dragon Ball Xenoverse 3. Que ya está en desarrollo y en cualquier momento, ya sea en un mes, ya sea en la E3, ya sea cuando sea, nos van a anunciar este nuevo juego. Probablemente sea en la E3. Probablemente. La E3 es el evento de videojuegos más importante que se realiza año con año. Donde se presentan los nuevos videojuegos. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer Dragon Ball FighterZ. Y hoy, probablemente, tengamos la oportunidad de conocer a Xenoverse 3. Entonces, el principio, ¿no? Tampoco esperen un trailer tan avanzado. Pero, lo más seguro es que ahí lo veamos. Obviamente, para ese entonces, ya tendrían que hacernos ver que ya no se trata de Xenoverse 2. Sino que ya directamente Xenoverse 3 tiene diferencia con su antecesor. Bueno, comencemos con la transformación que yo diría... Bueno, yo creo que voy a dejar para el último la transformación más épica. La que prácticamente todo el mundo querría. Que es para todas las razas. Y que además de todo eso, puede que sea muy épica. De hecho, hay varias, ¿no? Pero bueno. Comencemos por una transformación para la raza de los humanos. Que los humanos están muy descuidados en Dragon Ball Xenoverse 2 en cuanto a transformaciones se refiere. Porque en cuanto a combos, ya sabemos que están súper rotos. En realidad, es demasiada la ventaja que tienen sobre otras razas en cuanto a daño por combo. Pero, vamos a dejar claras las cosas. La transformación del humano es la más horrible que hay en todo el juego. Creo que fue incluso una burla a todos los que juegan Xenoverse 2 y que querían ser humanos. Es una burla esa transformación. Es como me río en tu cara. Hay mejores transformaciones, pero agrego la peor y probablemente la más complicada de hacer. La transformación de la nube voladora. Que nadie en su sano juicio diría... ¡Ay! Es muy buena transformación. ¡Wow! Quiero transformarme en medio de un combate. Primero que nada, porque la mecánica que tiene es horrorosa. Segundo, porque es horrible todo. Pero, para los humanos estaría perfecto la transformación del maestro Roshi. ¿Cuál es la transformación? De aumentar la musculatura. Estaría muy bien. Yo creo que a la gente le encantaría. Creo que cualquiera tendría emoción al ver esto. Creo que también no la han metido precisamente por lo complicado que sería aumentar un poquito la textura del personaje. Es que en Bandai Namco, o más bien en Dimms, que son los creadores de Xenoverse 2, se limitan mucho. Oye, los personajes no tienen un cabello levantado después de que se transforman en Super Saiyajin. Se les queda hacia abajo y es como ver a Trunks con el cabello de un guito después de transformarse en Super Saiyajin. ¡Sería horrible! Bien, entonces, por eso notamos que no les gusta mucho trabajar en detalles. Pero, la transformación del maestro Roshi sería épica. Yo creo que muchos la piden. Yo creo que muchos la quieren. Y yo creo que sería visualmente muy buena. Puede ser de dos formas. Que rompa la parte de arriba de la ropa. Así como con el maestro Roshi, que se rompe la parte de arriba. O puede simplemente nada más aumentar la musculatura. Yo preferiría que rompiera la parte de arriba. A menos que dudo mucho que vayan a hacer ese detalle. A menos que fuera una armadura de Saiyajin que ya sabemos que se estira. Pero yo creo que jamás van a hacer eso. No sé. Bien. Todo muy bien. Todo perfecto. Todo correcto. Y seguimos. Hay más. Hay más. Sí. Hay más. Que tengas la oportunidad muy importante. También es muy, muy importante. De elegir a Freezer. La raza de Freezer. Pero que en lugar de ya tener la forma. La forma final. Que empieces desde la forma más básica. Que ese es un chaparrito. Como Freezer en su primera forma. Y ya después. A medida que avanza el juego. Puedas ir evolucionando de esa forma. Ya sea. Que puedas comenzar como tú quieras. Irte transformando directamente. Ya estar transformado. Eso estaría muy interesante también. Pero no lo van a hacer amigos. No se. No se. No se ilusionen tanto. Sería muy bonito ver primero Freezer en la forma. Número uno. La raza. No estoy hablando de la raza Freezer. Luego que se transforme en Freezer. El alto. Y basado en como elegiste al personaje. Sea la transformación que va a tener. Incluso poder personalizar cada una de ellas. Sin salirse de lo común. Y llegar hasta la fase Golden. Ok. Wow. ¿Qué tiene que ver eso con el juego Sergio? Que estaría increíble que agregaran esas transformaciones. Para la raza de Freezer. Es que esa es la raza de los demonios. De la raza Freezer. Dicen Xenoverse 2. Pero es los demonios fríos. Los demonios fríos. Dice raza Freezer. Así que cállate. Bien. Resulta también. Y muy bonito. Muy bonito. Que la raza de Picoro. Está muy. Asquerosa. Literalmente. La única transformación que tienen. Está nerfeada. O sea que directamente le quitaron todo el poder que tenía esa transformación. Y ahora ya nadie la utiliza. Porque te deja en gran desventaja. Y es cierto. Es una gran diferencia en comparación de la transformación del Super Saiyajin. Por ejemplo. El Super Saiyajin fase 2 o el 3. Que no tienen ninguna limitación. Aquí. Realmente es bastante tedioso transformarte. Porque luego luego te quitan toda la resistencia. Cualquier cosa que te quite resistencia en Dragon Ball Xenoverse 2. Es un enemigo. ¿Ok? Así que cualquier transformación que te quite resistencia en Xenoverse 2. Es horrible. Y con la velocidad que te quitan resistencia en esta transformación. Es ridículo. Por eso deberían de agregar las dos transformaciones. Que sea. Pues la fusión con Nihil. O con Nihil. Y la fusión con Piccolo. ¿Cómo podrían implementar esto? No lo sé. Probablemente que haya escenas cinemáticas. No me refiero a eso. Y te den la oportunidad de hacer algo así. O no sé. Esa me la han estado pidiendo mucho. Pero es que no la veo dentro del juego. Porque no sé cómo podrían implementarla. No sé la verdad. No sé cómo podrían implementarla. Ya directamente no sería una transformación. Sino un cambio de poder. O no sé. O puede ser así como Piccolo. Que de repente expulsa así su poder. Y ya tiene más. Eso podría ser la transformación. O sea. Ya una vez que hayas fusionado con algún Namekusein. Que pueden ponerte a uno aleatorio. Ya una vez que hayas fusionado con él. Tengas esa habilidad de aumentar tu Ki más. Así como lo hace Piccolo con esa aura blanca. Eso sería interesante. ¿Ok? Eso. Eso sí que sería interesante. Así se podría meter ahí. Pero no lo van a hacer. Lo dudo mucho. Bien. Seguimos con las razas. Y seguimos con la raza que tiene más transformaciones que todas. Los Saiyajin. Que de aquí voy a meter como 10 transformaciones nuevas. Probablemente. Pero es que me parece ridículo. Y yo creo que a muchos de ustedes también les parece ridículo. Que esté la transformación del Super Saiyajin. Y la del Super Saiyajin futuro. O la de. No sé. La de Goku Super Saiyajin. Y luego la de Vegeta. Super Vegeta. Eso no me gusta. ¿Por qué? Porque francamente. Hay otras. Había otras transformaciones. Empezando por la transformación del Super Saiyajin fase 4. Ya es casi un hecho. Ya es casi seguro. Que Dragon Ball Xenoverse 3. Tendrá la transformación del Super Saiyajin fase 4. ¿Y cómo lo sé? Porque ya tenemos la base. Ya tiene la base. Que es el traje del Super Saiyajin fase 4. Que agregaron. Que es el de Goku. Ya tienen la base. Ahora solo hace falta que la agreguen. Yo creo que sí se podría hacer. Sé que es un poco más de trabajo para ellos. Que no les gusta un poco más de trabajo. Como si no vendieran. Es que les encanta vender juegos. Viejos. Con unas pequeñas mejoras. Como si fueran juegos nuevos. Y por eso es que todos los youtubers nos quejamos. De lo que hacen con la hermosa saga Xenoverse. Que podría ser la mejor saga de todos los videojuegos de Dragon Ball. Si le pusieran el empeño que se merece. Pero no lo hacen. Bien. Entonces la transformación del Super Saiyajin fase 4. Yo creo que sería perfecta. Sería. Hay mods. O sea. Hay mods que te permiten utilizar esta transformación. Ya da vergüenza que haya mods. Que te permitan hacer esta transformación. Y que no lo hagan directamente oficial. Si fuera. Una saga basada en cosas canon. O sea. Que solo lo que pasa en Dragon Ball Super. Creyera. Que hay una justificación. Para que no existiera esta transformación. Pero vaya. Incluso el villano final. Utiliza la maldita transformación del Super Saiyajin fase 4. Es horriblemente tonto. Que no la agreguen como transformación. Wow. Tenías razón. Bien. Sigamos. La transformación. Del Super Saiyajin legendario. Esa transformación. Yo creo que. Podría ser. Una de las más populares. De todo el juego. Y si la hacen bien. Sería la más popular. Ya que. A quien no le gusta tener esa transformación. A todo el mundo le encanta. La transformación del Super Saiyajin legendario. Ver como tu personaje. Pasa por distintas etapas. Primero la del cabello azul. Luego. La del cabello. Pues un poco más. Diferente. Y aumentar su musculatura. Y aumentar su musculatura. A grados. Insospechadamente. Fuertes. Y tremendamente. Poderosos. Eso sería épico para mí. De hecho. Yo creo que a cualquiera. Le gustaría la transformación. Del Super Saiyajin legendario. Como Broly. Lo dijo una vez. Kakaroto. Eso dijo Broly. Y es lo que define esta transformación. Sería épica. Sería muy buena. Visualmente. Impresionante. Espero que no les dé flojera crearla. Ok. Espero. Ya que dudo mucho. Que mejoren los combos. Y todo eso. En menos. Hagan más fanservice. Bien. Ya una vez tenemos más transformaciones. Que hace falta. Otra transformación. Supongo que. Ya lo veían venir. Supongo que muchos de ustedes. Ya se la esperaban. Ya que es una de las que más quieren. Y es la transformación de Krillin. Para los humanos. Es cierto. Que los humanos. Tienen como que. Menos oportunidades. De tener transformaciones. Pero la transformación. Que utiliza Krillin. En un capítulo. Que es como de. Enfocar su ki. No sé cómo se denomina esto. Pero es. Krillin místico. No sé cómo podría llamarle. Esta transformación. Le gustó a mucha gente. Y me la han dicho. Que la mencione. Así que. Solo por eso la digo. No por otra cosa. Así que ya. No me gusta mucho la idea. Pero ustedes lo dijeron. Así que ahí está. Por cierto. Esta no es la segunda parte. Del video de ayer. Creo que lo mencioné al principio. Pero esta no es la segunda parte. Del video de ayer. La segunda parte del video de ayer. Va a estar complicada de editar. Así que. Probablemente la haga hasta mañana. Bien. Tenemos. Lo que queríamos. Un buen juego. Con muchas transformaciones. ¿Cuál hace falta? La de Ten Shin Han. De los cuatro brazos. Podría implementarse. En los humanos. Es que si escarbas bien. Podrías encontrar. Diferentes. Transformaciones. Vaya hasta la de U. Podrías encontrar. La transformación de U. Que te hace. Tremendamente fuerte. Esa clase de transformaciones. Deberían de estar. Para los humanos. Pero nada más. Está la peor. Que pudieron elegir. Es que yo creo que. Hubo una junta. En Bandai Namco. Con Dimps. Y dijeron. ¿Cuál puede ser. La peor transformación. Que podemos agregar. Para los humanos. Escogieron la de la nube voladora. Y obviamente. Esa eligieron. Vaya. 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 Parece ser. Que son unos. Malitos. Con nosotros. Bien. Seguimos con las transformaciones. Todavía no hablo. De las dos más épicas. Porque hay dos. No hay una. Hay dos. Más. Épicas. Que supongo. Que harán que ustedes. Se les pongan los pelos de punta. Y se alegren. Por distintas. Horas. Obviamente. Así que. Sigamos. Resulta. Y resulta bastante. Completo. Esto para mí. Que todavía. Hacen falta. Más cosas. Por agregar. En Xenoverse 2. Mejorar los combos. Mejorar las mecánicas. Arreglar el maldito online. Que está por los suelos. Y por las babas. Y aún así. La gente. Está. Feliz. Y eso. Podría ser. La muerte de Xenoverse. Precisamente. Por la gente. No en cuanto. A que dejen de comprarlo. Les repito. Los juegos de Dragon Ball. Se venden por sí solos. Pero el conformismo. Que reflejan. Cada vez. Que sale un juego. De Xenoverse. Y que nada más. Tiene pocas mejoras. Y todo eso. Y que ustedes. En lugar de decir. O pedir más cosas. Como lo hacen con juegos. Más épicos. Como por ejemplo. Dragon Ball FighterZ. Que le exigieron. Demasiadas cosas. Siendo que el juego. Era muy bueno. Eso me hubiera gustado. Que hicieran también. Pero con Xenoverse. Eso lo hubieran hecho. Con Xenoverse también. A ver si aprenden algo. Y. No lo hacen. Yo creo que. Estas dos transformaciones. Que siguen. Llamarían bastante. La atención. Pero. Quien sabe. Si las agreguen. Estas transformaciones. Podrían estar. Ambas. Para todas. Las razas. Voy a irme. Por la más obvia. Y por la que todo el mundo. Seguramente. Ya me estarán comentando. Que la quieren ver. La del. Migate no Goku. Y ultra instinto. Doctrina egoísta. O como quieras llamarla. Puede ser. Que tengas las dos. Dos. Literalmente. La transformación. Puede. Estar para cualquier raza. Obviamente. Y también. Obviamente. Serían dos partes. No como Goku. Al principio. Con el cabello negro. Todavía incompleta. Y luego. Ya una vez. Con el cabello blanco. Y con el aura. Diferente. Bien. Podría ser. Que ocurriera. Podría tener. Muchas habilidades. Podría copiar. Muchas cosas. De el Goku. Con el Migate no Goku. Ojalá. Lo hagan. Ojalá. Esto obviamente. Afectaría. Directamente. A los combos. Incluso. La posición. De combate. Del personaje. Podría ser. Afectada. Por esta transformación. Se vería. Impecable. Se vería. Preciosa. Y se vería. Que es muy difícil. De hacer. Para los creadores. De Dragon Ball. Yo diría. Que no la van a meter. Nunca. Al menos. No en Dragon Ball. Xenoverse 3. Porque así son. Obviamente. Sería un hecho. Diría todo el mundo. Parece que es obvio. Que estará la transformación. Porque. Es la más nueva. En el nuevo juego. Pero. No subestimes. A Bandai Namco. Y a Dimms. Que al final. Y no la quieran meter. En el juego. Y te metan. En la transformación. Del Super Saiyajin. Fase 4. Como novedad. Bien. Como el video. Ya se está haciendo. Demasiado largo. Voy a pasar. A la última transformación. Y a las conclusiones. Finales. La última transformación. Es obviamente más. Difícil de hacer. Probablemente. Más épica también. Pero yo creo que. Muy popular. Al menos. Muy llamativa. Y sería la transformación. Del dios de la destrucción. La transformación. Que hace Topo. Esa transformación. Va más allá. De lo que pensamos. Es demasiado épica. No solo te da nuevas habilidades. No solo te da. Un aspecto diferente. No solo te da. Un aura bastante increíble. Sino que también. Te da habilidades. Diferentes. Esas que llaman Hakai. Están muy épicas. Simplemente. Con ver. A ese personaje. Te das cuenta. De lo imponente. Que podría ser. Esta transformación. Y lo deseada. Que va a ser. Está clarísimo. Y súper claro. Para cualquier fan. De Dragon Ball. Que es. Muy buena transformación. Y que cualquier fan. La querría. Así que bueno. Esa transformación. Pues. Sería difícil. De desbloquear. Claro está. Obviamente. A mucha gente. Le encantaría esto. Y yo creo que sería. Lo más épico. Que veríamos. En mucho. Mucho tiempo. Así que. Habrá que esperar. A ver. Cuáles transformaciones. Agregan. Al parecer. Pues no van a agregar. Muchas que digamos. A este paso. Podría ser. Que no agregaran. Las suficientes. A este paso. Ya quisiera yo. La verdad. Ya quisiera ver. Cómo es que. Van a meter. Más transformaciones. Y cuáles serán. Porque en serio. Se están. Reteniendo. Muchas. Solo para sacar. Luego un juego. Y decir. Ya agregamos. Una nueva transformación. Agregamos. Un par de escenarios. Un par de personajes. Un poquito. De modo historia. Reutilizando. La historia. De Xenoverse 1. Y Xenoverse 2. Y ya tenemos. Un nuevo juego. Se llama Xenoverse 3. Verdad. Que cualquiera. Se molestaría. Con eso. Hoy. Quiero decirles. Que. Ojalá. Que. El próximo juego. De Dragon Ball. Xenoverse. Que será Xenoverse 3. O como quiera. Que lo llamen. Sea. El mejor juego. De Dragon Ball. Lo quisiera. Y lo deseo. Porque todo el mundo. Quiere. Que un juego. En 3D. De Dragon Ball. Sea épico. Y es lo que le hace falta. Todavía no lo logra. Y está muy lejos. De hacerlo. Y por más. Que les duela. Muchos Dragon Ball FighterZ. Sigue teniendo. Mucha más calificación. Que este juego. Y el punto es. En lugar de. Conformarse. Exigirle. A Bandai Namco. Directamente. Que te dé. Pues. Lo mejor. Que te dé. Nuevas cosas. Para el juego. Que te. Que premie. El hecho. Que has comprado. Sus juegos. A pesar de que. Pues. Como te lo digo. No. Han mejorado nada. Sigue siendo. Pues no sé amigos. No sé cómo les digo. Sigue siendo lo mismo. Lo mismo. Y lo mismo. Así que. Pues. Qué les puedo decir. Yo digo. Que este juego. Podría ser el mejor. Si ellos lo quieren. Si ellos deciden. Ponerle el empeño. Y lo que se merece. Sería muy bonito. Pero si no. Va a ser Xenoverse 2. Con pequeñas mejoras. Ok. Que les quede claro amigos. Y háganse la idea. Ya de que. No deben de ser así. Las cosas. No debemos de. Dejar que nos den. Xenoverse 2. Con pequeñas mejoras. Y. Y pues ya. Es todo. Eh. Bien. Si. Eso es todo. Efectivamente. Bueno amigos. Ya. Ya me voy. Ahora si. Espero les haya gustado el video. Ya me voy. Cuídense mucho. Suscríbanse. Sobre todo. No olviden activar la campanita. Y. Recuerden. Voy a estar checando sus comentarios. Esta no es la segunda parte del video de ayer. Dejo clara esa parte. No. Es la segunda parte del video de ayer. Pero pronto la tendremos. Hasta la próxima. Suscríbete y bye.